Y yo me enamoré Enamoré, y yo me enamoré Desde que te vi, te aceleraste el corazón Que enamoré, y yo me enamoré Que lo sepan todos, que eres mi primer amor Cada vez que te acercas a mí, me fascina tu mirar No sé qué decirte, no puedo respirar Yo no sabía que así, que así se sentía Solo con tu sonrisa, yo me dejo llevar Tengo ganas de bailar, tengo ganas de cantar Tengo ganas de robarte un besito, nada más Te enamoré, y yo me enamoré Desde que te vi, te aceleraste el corazón Te enamoré, y yo me enamoré Que lo sepan todos, que eres mi primer amor Tengo ganas de bailar, tengo ganas de cantar Tengo ganas de robarte un besito, nada más Me enamoré, y yo me enamoré Desde que te vi, te aceleraste el corazón Me enamoré, y yo me enamoré Que lo sepan todos, que eres mi primer amor Que lo sepan todos, que eres mi primer amor Que lo sepan todos, que eres mi primer amor Te enamoré, y yo me enamoré Que lo sepan todos, que eres mi primer amor